¡Hola! Bienvenidos al presente videotutorial. En esta oportunidad explicaré el procedimiento para poder crear y configurar una actividad de tipo tarea en la plataforma Moodle. Para ello, en la asignatura que ya estamos explicando, en la parte final he colocado una instrucción, como esta que dice de este modo. A continuación dispondrá de un archivo en Excel con una serie de ejercicios prácticos, lo cual debe desarrollar y enviar al link entregable 1, disponible también por este espacio digital. Tengo ahí el archivo en el cual el estudiante va a tener que descargar para poder desarrollar los ejercicios que allí se plantean. Es importante que toda actividad de tipo tarea haya algún procesamiento y los insumos sean compartidos previo al link de envío, como en este caso. Entonces voy a crear la actividad en mención, activo la edición de mi aula. Me dirijo a añadir un recurso, en actividad me dirijo en tarea y en esta parte voy a darle un nombre. En este caso le voy a llamar entregable 1, ejercicios prácticos de funciones, buscar, h buscar. En esta sección podríamos poner también algún dato de interés para los estudiantes referente a las pautas de la tarea. Y también podríamos configurar las fechas de disponibilidad, es decir, las entregas desde cuándo va a estar disponible. Yo voy a colocar la fecha actual para que en el ejemplo, en la vista como estudiante, podamos visualizar la opción de entrega. Obviamente que se puede poner las fechas de entrega en una fecha siguiente o posterior. La fecha de entrega, pues es la del plazo, en este caso, por ejemplo, voy a colocar 31 de julio a las 23 y 59. Luego tengo la fecha límite, es decir, de ese 31 de julio, si yo considero asignarle dos días, un día más, o dependiendo, podría colocar yo aquí 2 de agosto hasta las 23 y 59 horas. Es decir, en mi asignatura, los estudiantes, luego del 31, van a tener todavía dos días adicionales de entrega de sus, en este caso, de tarea. Puedo también colocar en recordarme calificar en, es decir, si deseo activar la opción para que me recuerde la plataforma, cuando debo calificar. En este caso, voy a colocar, por ejemplo, una fecha posterior a la fecha de entrega. En este caso, por ejemplo, podría poner 3 de agosto a las 00 horas. También tengo la opción de seleccionar el tipo de entrega, si es en línea, texto en línea o archivos enviados. Texto en línea, por ejemplo, si solo coloco texto en línea, pues el estudiante no va a poder enviar ningún archivo. Solo debe escribir y redactar directamente en la plataforma, es decir, debe redactar en la misma, en el mismo editor web. Este no es el caso, dado que el estudiante va a tener que devolverme resuelto el archivo en Excel. El número máximo de archivos que puede subir, puedo precisarlo. Y el tamaño máximo del archivo, que en este caso coincide con la configuración que hicimos en un inicio. También en tipos de retroalimentación, pues es importante dejarlo en la anotación PDF. Esto es muy importante, es decir, que vamos a recibir archivos en Word o en PDF. No voy a descargar esos archivos, sino que me va a previsualizar la plataforma para yo poder revisarlo y calificarlo directamente online. Esta es una funcionalidad muy interesante, que nos ahorra trabajos de estar descargando, revisando y devolviendo el archivo. También podemos, si eso es el caso, agregar o devolver archivos de retroalimentación, que podría ser este el caso. Es decir, yo podría, además de calificar y comentar el trabajo, enviarle el archivo con el desarrollo correcto, el solucionario. También, en esta parte, la calificación es una opción de configuración importante. Por ejemplo, la calificación máxima, vigesimal. El método de calificación, pues se maneja la calificación simple y directa, que es que el docente asigne una calificación, una nota. También se pueden utilizar instrumentos de evaluación, que se puede automatizar, como la guía de evaluación o la rúbrica. Estos los vamos a ver en una temática más adelante en este curso. Y también podríamos colocar aquí la calificación mínima para aprobar. También, como veíamos en los foros, también es posible colocar las restricciones de acceso. Es decir, se activa esta actividad previo a ciertas condiciones o ciertas restricciones. Y bueno, una vez que esto está con las configuraciones de los elementos más importantes que hemos mencionado, guardo los cambios y regreso al curso. Entonces, aquí lo puedo visualizar, lo puedo mover también a la derecha. Voy a cambiar mi rol al de estudiante. Y en esta sección, pues, vamos a ver que tengo el enunciado, tengo el archivo y bueno, tengo también el enlace de la tarea. Fíjense aquí que me indica que ya puedo enviar y me indica la fecha de entrega. En este caso, donde puedo enviar y subir el ejercicio resuelto. Bien, muchas gracias por su atención.